hola amigas y amigos cómo estamos el día de hoy te voy a presentar otra hoja de cálculo de esta serie que estoy trabajando la cual va enfocada al cálculo fácil y rápido de la solución hipertónica al 3% de cloruro de sodio para manejo de edema cerebral o de hipertensión endocraneana esta hoja de cálculo que tú ves aquí arriba tiene realmente muy pocas ecuaciones muy pocas operaciones y lo único que te va a servir o lo que te va a ayudar es para que tú veas que solamente cambiando el peso de tu paciente tú vas a poder tener el cálculo directo de cuánto vas a poner de agua bidestilada cuánto de cloruro de sodio hipertónico al 17% para poder tener de cuánto va a ser el bolo aquí ya está el bolo te va a salir en total y la infusión de 0.5 mililitros por kilo por hora este total que tú vas a encontrar aquí es para 24 horas te voy a poner el ejemplo de manera muy rápida y muy breve vamos a suponer que tú tienes un paciente que pese 23 kilos te vas a dar cuenta cómo inmediatamente estos números cambian porque precisamente es el cálculo que se hace ahí está tú para un paciente de 23 kilos vas a preparar 76.7 mililitros de agua bidestilada y le vas a agregar 15.3 mililitros de cloruro de sodio hipertónico para la infusión tú vas a preparar 230 mililitros de agua bidestilada más 46 mililitros de cloruro de sodio hipertónico volvemos a hacer el ejercicio si gustas paciente de 37 kilos ahí están los números y esto es lo que hace esta hoja de cálculo si te fijas aquí tú le puedes dar clic en cualquier otro sitio y no vas a poder activar ninguna de las celdas la única celda que tú vas a poder activar es esta del peso por lo tanto de qué se trata esta hoja pues sencillamente te llega un paciente saca su peso o lo pesas tiene un trauma cranioencefálico tiene edema cerebral quiere resolverlo rápidamente esta es la fórmula y la hoja de cálculo que te va a permitir hacerlo de una manera expedita rápida y con toda confianza de que los cálculos son precisos estoy a tus órdenes hasta luego